Se ha saltado y me olvidaba de reloj Estos días a tu lado me asintiaba No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene significación No hay razón ni lógica en mi corazón Venga en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos habrá noche de siempre Venga en mi vida, yo te lo rego Dejo vencer con el sueño Debo empezar a sentir el reloj